¡Levanta de mi gloria! ¡Levanta de mi gloria! ¡Recibiendo a los que means the Father! ¡Sí, Lordçe! ¡Buenas vuestras, Dios! Yo te entré y me levantaré por la sanidad, por el poder de tu amor. Tómeme, tu amor lo dé, déjame, tómame. Tómeme, tu amor lo dé, déjame, tómame. Tómeme, tu amor lo dé, déjame, tómame. Tómeme, tu amor lo dé, déjame. 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 Tómeme, tu amor lo dé.